¡Seguimos! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Esta es tu banda, esta es mi banda! ¡Musical Jorlina Vizcaína! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, río, río, chiquancito! ¡Déjeme pasar! ¡Para poder ver a mi amada! ¡Ay, chiquita! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahí están! ¡Vicemigos transportistas! Mis amigos de Servicio Descarga Cristo Nazareno Oye Álvaro Escalo Vargas Así con ganas Como ven la sirena Gloria Espíritu de Estelo Eso Siempre por el progreso de nuestra tierra Arriba, arriba Ay, chumilita Quiero verte Ese río, chioncito No me deja, mi amor Vamos a bailar Tú, que ya Yo para acá Así Ey, ey, ey Eso Ahí están esos increíbles Meilita Alejandro Así bailan Con la banda musical Jaulina Vizcarina No hay más Ey Sí, sí, sí Vamos a hacer gan Vamos a hacer gan Con ganas Con ganas Eso Sí Vamos muchachos Ahí están ellos De aquí Vaya De aquí Vaya Ey Sí 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 Y para Álvaro Estelo Vargas Y esposa Javier Espino Estelo Y eso Así Como baila esa parejita Y sabe quién llegó Rafaelito Luis Poma La cantina está asegurada Y eso Ey, ey, ey